shalom este es hermano daniela y primero toda la alabanza honra y gloria a yahwah bahashim yahwah shai bahashim rachah hakwedash yahwah es el nombre verdadero del padre celestial bahashim significa en el nombre yahwah shai es el salvador de israel o que el hijo del altísimo ok quien quien el mundo conoce como jesucristo ignoran mente bahashim es en el nombre otra vez y ha la rachah kwedash es el espíritu santo rachah es espíritu ok y kwedash es santo doble honores a los apostoles y ancianos de gran piedra molino y shalawam a los electos esperanzados empujando a esta palabra en sinceridad y verdad ok y los a hermanas electos también y básicamente es un vídeo básica ok de los 12 tribus y aquí es un señal de los 12 tribus es en inglés pero ah ah tengo ah ah puedo puedo traducir en español y ah leyendo este señal el 12 tribus de israel ok la tribu de judá es los morenos la tribu la tribu de benjamín es los indios del como se dice oeste 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 lo siento ok la tribu de benjamín es los indígenas oeste ok la tribu de levi es los haitianos ah simeon es los dominicanos zebulon es ah los ah los ah los países ok del ah los indígenas o pueblos del ah guatemala y ah baja al ah baja a los ah panimeneas o panamenos lo siento y fraim es los puertorriqueños manasha es los cubanos gad es los ah 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 los ah norte indios americanos o reo bing o oreo jaja como se dice ruben lo siento y ah por favor sea paciente ah ah o tenga paciente conmigo para la falta de las palabras las palabras en español ruben 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 si ruben ok el tribu de ruben ruben es 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 y ruben ¿Qué pasa? Creo que lo es hacer, el tribu de hacer es los colombianos porque los pueblos de Colombia baja a Uruguay, Colombia, Uruguay, Perú, Venezuela, Brasil, Paraguay, Uruguay, y si, es el tribu de hacer, y esa cara es los mexicanos, ok, y este señal, ok, es por el Espíritu Santo del Yajobá Shimiaboshai, ok, y gran sacerdote, Ariyala, o Ariya, ok, y significa, Ariyala significa el león del altísimo, ok, el Espíritu Santo fue en él para usar las profecías de la Biblia, ok, y los, como se dice, documentos, documentos históricos para hacer este señal, ok, y es por la Biblia, ok, acuerdo de la Biblia, ok, y tengo escritura, ok, es por la Biblia, ok, sabemos que, sabemos que somos los israelitas, ok, el pueblo del altísimo, ok, el pueblo del altísimo, ok, romanos capítulo 8, versículo 16, porque el mismo, el mismo espíritu da testimonio, ok, da testimonio, a nuestro espíritu, que somos hijos de Dios, ok, somos hijos del Dios, ok, los latinos, nativos indios, ok, los morenos, y también, los israelitas, ok, en los otros naciones, ok, que creen en esta verdad, son israelitas también, y cuál es el espíritu, ok, cuál es el espíritu que da testimonio, ok, la palabra del Dios, ok, este es San Juan, capítulo 6, y 63, y 63, ok, es la palabra de nuestro Señor Yahawashai, y Yahawashai significa el salva, o el salvador, ok, porque, porque, el es el salvador de la nación de Israel, y es en Mateo, capítulo 1, y, y, ah, versículo 19, y, ah, fíjense, ah, San Juan, ah, 6 y 63, el espíritu, es el que da vida, ok, el espíritu es el que da vida, la carne, la carne, para nada aprovecha, las palabras, que yo os he hablado, son espíritu, y son vida, las palabras, las palabras, las palabras que, que, ah, el Señor, estuve, estuve hablando, estuve hablando, ah, es, ah, la palabra del Señor, la Biblia, ok, el testimonio, antiguo, porque el testimonio, antiguo, es, ah, lo que, ah, es lo que tuve, ah, en, en esta día, en, en esta día, lo siento, ok, entonces, la Biblia, es el espíritu, ok, ok, así que, es por la Biblia, por las profecías, ok, y, 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 por los, ah, leyes, y, ah, mandimientos del, Yaháhu Ba'ashim Ya'o Shai, ok, ah, que sabemos somos los israelitas, sabemos que somos los israelitas, ok, porque, ah, la misma cultura, ah, está, ah, es, ah, si, está practicado hoy en día, ok, por nuestro pueblo, ok, ah, por ejemplo, es una ley del Yaháhu Ba'ashim Ya'o Shai, habla a los hijos de Israel, lo siento, números 15 y 38, habla a los hijos de Israel, y diles que se hagan pesuelos, franjas, en los remates de sus vestidos, por sus generaciones, ok, y en esta generación, ok, los, ah, nativos indios, y, ah, los pueblos de Sudamérica, Centroamérica, América Central, ah, tiene este, ah, este ley, o este, ah, como se dice, costumbre, ah, hoy en día, y pongan en cada, pues, pesuelo, de los, ah, remates, del vestido, un cordón, de, cardeno, y, ah, ah, básicamente, ah, aquí, es, esa, es, ah, azul, azul, cordón de azul, es, es correcto, ok, y, cuando, mira, cuando mirar, a los, ah, pueblos de, de los Américas, ah, hay mucho, ah, pueblos, que, ah, tienen franjas, los franjas, es, ah, la diferencia, ah, entre de, los naciones, ah, todos, otros naciones, y, la nación de Israel, ok, los franjas, representa, ah, la ley, o, los leyes, del, ah, los leyes, ah, los leyes, es nuestra, ah, cultura, ok, y, ah, tengo fotos, ah, de los, ah, tribus, diferentes, ah, diferentes, y sus, ah, sus ropa, aquí, los, ah, peruanos, ok, tiene, los franjas, ok, franjas, de muchos, colores, ok, es de, es en, Cusco, ok, Cusco, Perú, ok, los franjas, en su, poncho, ok, el tribo de, hacer, aquí, lo siento, aquí, es, el tribo, de God, God, tiene, um, celebraciones, ah, se llama, uh, powwow, ok, mucho bailando, y, um, um, celebración, de, 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 su cultura, ok, y, tiene, ah, franjas, o pesuelos, ok, en su ropa, si, con muchos colores, también, también, es, aquí, también, franjas, 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 en sus zapatos, también, si, el tribo de, de God, ok, es, um, por el, ah, ah, por el acuerdo de la Biblia, ok, este es, un ropa de los israelitas, franjas, 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 es, los leyes, no, ah, no está dado, no, eh, estuvo dado, a los otros, naciones, solo, a la nación de israel, aquí, el pancho mexicano, y también, franjas, ok, es una cosa, al mirar, ah, para, para saber, que somos los israelitas, sino los latinos, los nativos indios, y los morenos, y hay mucho, a cosas, para mirar, ah, por el, escrituras, ok, para saber, hay, ah, un más, ah, un más, ah, escritura es a salmos salmos lo siento 60 cuarenta y nueve escritura no no 60 cuarenta y siete si y dice salmos 60 cuarenta y siete y dice y de diecinueve el que denuncia él es el padre celestial Yahweh ok por su por su mano derecha Yahweh el que denuncia sus palabras a jacob las palabras es la biblia ok las palabras la biblia los leyes los mandimientos ok los estatuos del yahob al jacob sus estatutos lo siento estatutos sus estatutos a sus y sus juicios a israel ok dado y no está dado a la nación de israel no hay hecho esto con las otras naciones israel solamente las cuales no con hicieron sus juicios hallelujah y en el hebreo es hallelujah ok alabanza Yahweh ok padre celestial el altísimo y es todo para esta lesión esta lesión y shalom 1 ¡Gracias!